ok amigos sólo vean esto están saliendo 5000 raíz con por un código y estas son las reyes donde son las moneditas azules las que sirven para comprar modos de pelea si ropa así te e incluso blog que ya ni siquiera están en el juego y pues por eso les estoy subiendo el vídeo para que lo vayan a canjear enseguida también salieron unos cuantos giros y también uno de doble experiencia así que pues yo lo miro bastante bien pues eso es todo sólo parece esto es el vídeo pero ya vayan por los códigos que esperan